Muy bienvenidos Hoy vamos a ver Tres pasos De la escalera de oro El quinto, el sexto y el séptimo El quinto es Percepción espiritual Sin lejos Por una parte Nos va a resultar a buen seguro Pero Enormemente estimulante Como revelador de un camino Extraordinario por delante Por otra parte con seguridad Nos va a dar la humildad Necesaria para comprender Todo lo que aún no vemos El sexto Afecto fraternal Para el condisípulo Seguramente Enunciado de la manera en que la escalera De oro lo enuncia Nos va a enamorar Nos va a confirmar Que nuestras percepciones No han sido románticas Que esa idea Esa certeza que una vez se tiene Cuando se encuentra con alguien De que lo conoce Y que se puede fiar Y que la lealtad de ambos hacia el mismo ideal Es absoluta En realidad es literalmente cierto Porque una de las cosas Que se nos instruye Es que cuando uno ha trabajado Durante 12 años Con discípulos Se lo reencuentra Y además constituye Un vínculo De una solidez Incorruptible Entonces El tercer paso Que vemos hoy Es el séptimo paso De las caninas de oro Buena disposición Para dar y recibir Consejo e instrucción Y lo necesitamos Porque Tenemos que despejar Algunas pequeñas frivolidades Que aún tenemos Al respecto De eso Entonces Es una bendición Escuchar La indicación Del maestro Siempre estamos siguiendo El libro del maestro Kumar Sobre la escanela de oro Del cual Tendremos El link Por supuesto En el final De la serie de vídeos Bueno Entonces El quinto paso Percepción Espiritual Sin medios A ver El Ritveda Lo dice Dice Tú me escuchas Pero no escuchas Me ves Pero no ves Lo divino Es omnipresente Cuando lo divino No es visto Ni oído ¿Qué será lo que está pasando? Que uno debe ser Sordo Y ciego ¿Verdad? Hasta que llegamos Al intelecto Despierto El paso Que enunciamos Antes No podemos salir De esa deficiencia De ser Sordos Y ciegos De hecho Hay una etapa En la que ni siquiera Sabemos Que somos Sordos Y ciegos El único Que puede Desvelar Las percepciones Espirituales Es ese intelecto Que ya se ha Sumergido En el corazón Se ha podido Sumergir En el corazón Porque hemos tenido Un corazón puro Y hemos logrado Un corazón puro Porque previamente Hemos seguido Todas las reglas En relación A una vida limpia Y a una mente Abierta Entonces La percepción espiritual Sin velos Significa que una serie De cortinas Empiezan a levantarse Una serie de velos Empiezan A descorrerse Para quien tiene La percepción Espiritual Bueno El maestro Puele un ejemplo ¿No? Es decir Uno viaja A un lugar sagrado Uno entra A una cueva De una montaña Sagrada Y se encuentra Un muro Que viene Para quien tiene Esa percepción espiritual El muro No es un muro Es una puerta Y hay un acceso Para quien no la tiene Bueno Simplemente es una barrera Infranqueable Infranqueable Es un muro Esta fue la manera En que Nicolás Roderich Entró En las cuevas Del Himalaya Esta fue la manera En que Madame Blavatsky Esa gran iniciada Que nos dio La escalera de oro Nos dio la instrucción En el siglo XIX Logró Traspasar Logró Entrar A las cuevas sagradas Logró Entrar A los lugares En donde estaban Los documentos Logró La comunicación Y así Nos la ha ofrecido La diferencia Entonces Entre encontrar Puertas Y acceder A lugares Es Ver con el corazón O ver con la mente Entonces Es el amor puro El que nos conduce A la inteligencia despierta Y la inteligencia despierta Es la condición El requisito Indispensable Sin ecuano Para poder tener Percepciones espirituales Entonces Eso nos devuelve A lo que decíamos Realmente La necesidad inmediata Nuestra Como humanidad Es entrar En el corazón Es meditar En el corazón Es vigilar Nuestros procesos De pensamiento Los peldaños De la escalera De oro Así como son Despléndidos Tampoco son Tan simples Son realmente Profundos Quizá Vale la pena Mencionar Claro Cuando hablamos De velos Habría que hablar De qué es lo que Está velado Entonces Bueno La creación Está constituida En estratos Los estratos Son series De velos De hecho Se nos Dicen La instrucción Es La enseñanza Es que hay Nueve velos En la creación El primer velo Alrededor del espíritu puro Alrededor de la existencia Es Maya O ilusión También se le llama La madre También se le llama La luz Cuando ese velo Se levanta Ya estaríamos Frente a lo que En la terminología Occidental Sería El padre Y en lo que La terminología Oriental Sería Aquella Hay que ir Levantando Los velos Para experimentar Nuestra propia Infinitud La eternidad De la existencia Para esa Eventual Jusión Con el padre Entonces Primer velo El más inmediato Al padre Es la madre O la luz O todos los grados Es decir Aquello de lo cual Todos los demás velos Descienden Eventualmente Entonces Lo primero que desciende Desde la materia raíz Llamada luz Es la trinidad Es decir Del uno Desciende el tres La trinidad Es voluntad Amor Y actividad Inteligente Después Desciende El cinco Los velos De los cinco Elementos El éter El aire El fuego El agua Y la materia Densa Entonces Toda la práctica Del discipulado Consiste en ir Levantando Velo Tras velo Para adquirir La percepción Espiritual Y con esa percepción Retornar al mundo Bueno Como se nos dice En el trabajo De Capricornio ¿No? Ascender a la montaña Y descender con la luz La manera Cuando se tiene Esa percepción Espiritual Uno puede estar En el mundo Sin estar condicionado Por el mundo Es el estado Que se describe Como de verdadera libertad Es el estado De permanecer Libre Mientras está rodeado Porque uno Está asociado Permanentemente Al espíritu Cuando la percepción Espiritual Llega Eventualmente A estar completa Uno ya No se identifica Ni con su nombre Ni con su forma Su nación Su género Simplemente Uno está En identidad Con el espíritu Sería En la terminología Oriental Aquello Yo soy Aquello Es el espíritu Que todo Lo impregna Yo soy Es esa Identidad El arma Humana Inseparable De el espíritu Cuando uno todavía Ve nombre Forma Nacionalidad Género Entonces se relaciona Con los demás Desde esos Velos Desde esos Lugares En la medida En la que uno Se puede ir Relacionando Con el alma Algún día Eventualmente Con el espíritu Uno es capaz De ver el alma En los demás La esencia En los demás El espíritu En los demás Y asimismo En los sucesos Del tiempo Entonces El resumen De este Peldaño Sería Que estar Con el espíritu Reconocer Ese espíritu En los alrededores En el entorno De los sucesos Es la clave Para levantar Los velos Y para tener Percepción espiritual A su vez La percepción Espiritual Es la percepción De una Radiante Belleza Y de la Verdad Absoluta La verdad Del ser La verdad De la unidad De la existencia Entonces El siguiente Paso Que Vamos a ver De la escalera De oro Es el sexto Es Bueno Entusiasmo Me Por mueve Es el Afecto Fraternal Por el Condisiculo Entonces Bueno Claro Como tendemos A A necesitar Una Clarificación Se nos recuerda Que debemos Definir bien Que es un Condisiculo Y que esto ya es En sí mismo Una tarea Condisiculo Entonces Es aquel Que sigue Los mismos Ideales El ideal De la meditación Para la Auto Alineación Más adelante El ideal De desplegar La conciencia A través Del auto Estudio De una manera Regular Y a través Del estudio De las escrituras Sagradas Y en tercer lugar Es aquel Que Prioriza El ayudar A los demás Sobre la ayuda A sí mismo Eso que Simplemente Llamamos Servicio Entonces El afecto Fraternal Para el discípulo Cuando lo entendemos Bien Cuando lo practicamos Adecuadamente Es algo que está Mucho más a nivel Del alma Que a nivel De la personalidad Es frecuente Que lo hagamos A lo que es Que tratemos De construir La hermandad A nivel De la personalidad Bueno Poco a poco Vamos aprendiendo Entonces Cómo orientarnos Qué factores Tener en cuenta Los programas De cada uno De nosotros A nivel De la personalidad Son diferentes En cambio El programa Con nuestros Condiscípulos A nivel Del alma Es común Los programas A nivel Del alma Son esenciales En cambio A nivel De la personalidad No lo son Entonces La recomendación Es Que tengamos Libertad En relación A lo no esencial Y debemos libertad A los demás En relación A lo no esencial Y que mantengamos La unidad En relación A lo esencial La persona Que de verdad Sí está Escalando La escalera De oro Tiene que Tener discernimiento Cultivar Desarrollar El discernimiento Sobre los aspectos De la personalidad Y los aspectos Del alma Entonces Para orientarnos Esencial Sería Meditar Juntos Estudiar Juntos Intercambiar Nuestra comprensión Sobre las baterías Espirituales Y el hacer El servicio Juntos De hecho Esa unidad En lo esencial Multiplica Enormemente Nuestras capacidades Y de hecho Se ve En nuestro desarrollo Es decir Estamos Destinados Así como Los distintos Dos órganos Del cuerpo Tienen Comunidad La integridad Del cuerpo Que a su vez Está cohesionado Por la presencia Del alma Por el factor Indicador Del alma Que engloba Y nutre Cada órgano O como En una orquesta Los distintos Músicos Y los distintos Instrumentos Están englobados Por la Por la dirección De la batuta Y a su vez Está En sintonía Con el compositor De la misma forma Cuando trabajamos En grupo Aunque no estemos Físicamente cerca Cada uno Está aportando Algo al conjunto Lo mismo Debe decirse En el otro sentido Que Cualquier actitud Negativa Influye En el conjunto Y es Verdaderamente Importante De identificar De disolver Y de Que desaparezca Por ejemplo Las críticas Las críticas En un grupo Bueno Son Un aspecto Bueno Casi venenoso ¿No? Casi Muy negativo Muy Distorcionador Entonces Cuando hay una dificultad Esto no solo En el grupo Espiritual Es una disciplina De vida Tendríamos que Tener la posibilidad De hablar Directamente Con la persona Aclarar las cosas Limpiar la bruma Impedir Que el malestar Crezca Y solo entonces Podemos construir Vínculos De verdadera amistad En el plano Más externo Y vínculos De hermandad En el plano De En el plano De los compañeros De camino Esa referencia A los 12 años Trabajando Juntos Es preciosa Vale la pena Volver a eso Decir que se trata De un pacto Que se trata De un compromiso Cuando uno elige Sembrar Ese aspecto Fraternal Hacia el condiscípulo Genera la verdadera Hermandad Es un estar juntos Independientemente De si es conveniente O no es conveniente De si es cómodo O no De si le genera Una dificultad La personalidad O no Ese compromiso De estar Disponible Presto Cercano Termina Termina Siendo visto En los planos Sutiles Y termina Generando Mucha bendición Entonces Bueno Esa idea De que Hoyando el sendero Lejos de estar solos Estamos acompañados De la manera Más hermosa posible Más duradera posible Más estable Más trascendente posible Que no nos encontramos Al azar Que Vinimos a cuidarnos Vinimos a realizarnos Junto Vinimos a crecer Vinimos a completarnos Y que Si lo hacemos Si honramos el compromiso Además Estamos haciendo Un pequeño corte En el asa El Siguiente paso Es la Es el séptimo paso Y es la buena disposición Para dar Y recibir Consejo E instrucción Parece fácil No lo es Entonces Se nos recuerda Que Las personas Muy disponibles Para dar consejo Generalmente Aconsejan Sin que se les haya pedido Y Y por lo general No está Vista Para aprender El Más barata Lo dice De una manera Contundente Dice Aconsejar Es la cosa Más fácil Del mundo Recibir Instrucción Es la cosa Más Difícil Las personas Tienen Más bien La tendencia A aconsejar Tenemos La tendencia A aconsejar Y con eso Nos adentramos Inadvertidamente En áreas De orgullo En cambio Cuando tenemos La predisposición Para recibir La instrucción Claro Nos adentramos En áreas De humildad Otra cosa Que se nos dice Es que recordemos Encarecidamente Que aconsejar No es un privilegio Es una enorme Responsabilidad No hemos de dar consejos Sin que se nos haya pedido Y cuando se nos pide Tampoco debemos ser Excesivamente rápidos Hay como un pequeño Compás de espera Que permite evaluar Si la pregunta Se ha realizado De una manera casual Frígola O si es muy sincera Porque la recomendación Es no aconsejar Cuando la pregunta Se realizó De una manera Frívola Y a la vez No aconsejar Cuando la pregunta Es algo Que la persona Es capaz de pensar Por sí misma Cuando puede Cuando puede Razonarlo Cuando puede Lograr una respuesta Por sí misma Entonces Dar consejo Con responsabilidad Y recibir Consejo Con responsabilidad Es una Responsabilidad enorme En las dos direcciones Cuando buscamos Instrucción Tenemos que Preguntarnos Si estamos realmente Preparados Para seguirla Entonces Recordemos El peldaño Es Buena disposición Para recibir Instrucción Estamos realmente Preparados A hacer los cambios En la personalidad Los cambios En la rutina Los cambios En la visión Que podría implicar El consejo La instrucción Dada Porque si no Estamos realmente Preparados Mejor no preguntar Deberíamos También Pensar Muy bien A quién Se le pide Consejo A quién Se le pide Instrucción En etapas Más tempranas De pronto La tendencia Es a pedir Consejo A distintas Personas Más frivolamente Cuando lo hacemos Así Evidentemente Vamos a recibir Instrucciones Contradictorias Y evidentemente Acabaremos Por no seguir Ninguna Hay una Una historia Relatada Por Jesús Que es Muy gráfica Y que vale la pena Recordar Para que nos quedemos Con la imagen Es simplemente Un hombre En un campo Que quería Cabar un pozo Para encontrar agua Entonces Mientras Se preguntaba Bueno ¿Dónde cabo Para que mi esfuerzo Sea exitoso? Alguien pasa Y le da La Pregunta Y le dan La recomendación Caba en el este Entonces Él efectivamente Lo hace Y cava Tres pies De profundidad En ese momento Le surge una duda Pasa Otra persona Y pregunta Y el otro Le contesta Mejor Cava En el oeste Con lo cual El granjero Cava Otros tres pies De profundidad En el oeste Eventualmente Le vuelve la duda Y le pregunta A una tercera persona Y así sucesivamente Hasta que Ha cavado Cien pozos De tres pies Eventualmente Pasa un hombre sabio Y le indica Has cavado En todos los lugares Si hubiera cavado Un solo pozo Hasta el final Ya tendrías A treinta pasos El agua Y de hecho Como has cavado Esa cantidad Tendrías Diez pozos Y habías hecho Un favor enorme A tus vecinos Un gran servicio Entonces Estar alertas Preguntar bien Y seguir la instrucción Otra dimensión En la que Podemos reflexionar Respecto a este peldaño Es que En algunas ocasiones Tanto cuando preguntamos Como cuando otro Nos pregunta Hay ya Una respuesta Elegida Es decir En realidad El que viene Viene a recibir El sello O nosotros A veces Preguntamos Para recibir El sello De aprobación De aprobación Si el consejero Está ansioso Por la respuesta Se va a perder Esa dimensión Y Tenemos que Tener cuidado De si Cuando Hemos preguntado Forzamos la respuesta Que queremos oír O si la persona Que nos ha preguntado Está haciendo eso Cuando no es consejo Sino la palabra Para que alude la escalera Que es instrucción Claro Esto debería Ocurrir Y uno debería De estar preparado Con la mente Realmente abierta Con la disposición Y el valor Para realizar los cambios Entonces En síntesis La ley indica No aconsejar A menos que la pregunta Sea sincera Y cuando estamos En el lado Del buscador Es no buscar En cualquier lado Elegir bien A quien se le pregunta No buscar En cualquier momento Adaptarse A la disponibilidad De esa persona Al lugar adecuado Para preguntar A esa persona Y En el caso De que Eso se haya Logrado adecuadamente La hora El lugar El momento Entonces Es seguir La instrucción Antes de eso Claro habría que Preguntarse Si uno está Realmente preparado El ejemplo Perfecto Es Madame Blavatsky Ella No solo No va a la escalera De oro Sino que vive Una vida En la que La plenitud De todos los pasos Queda demostrada Ella estaba Totalmente Preparada Para recibir instrucciones Su vida estuvo Repleta De obstáculos Cuando siguió Las instrucciones Lo hizo Ya no con consejo Como instrucción Como mandato Es decir El mandato Es autoimpuesto Eso depende De la sinceridad Del buscador El maestro Da la instrucción Y el buscador Cuando es sincero Se la toma Como real Mandato Y eso le transforma Eso le permite Llegar a la plenitud Del sendero Entonces El buscar consejo Es un compromiso Y podría ser Un compromiso De poder Se nos dice Que cuando El maestro Es un maestro Y el discípulo Es un discípulo Un solo consejo Puede dar cumplimiento A una vida Es así Como muchos aspirantes Han llegado A realizarse A sí mismos Y funcionan Como iniciados Para los Un saludo Gracias por ver el video